Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver como un crack del Barça ha renovado con el Club Kule hasta el año 2023 y lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y es que hay dos positivos entre el cuerpo técnico del FC Barcelona. El coronavirus continúa afectando a todo el planeta y a este punto nadie está exento de contraer el virus a pesar de que se tomen todas las medidas necesarias para evitar el contagio. El FC Barcelona ha comunicado durante la noche de este lunes que dos miembros del staff técnico del primer equipo no identificados han dado positivo en las últimas pruebas PCR realizadas. Ya se encuentran aislados. En un breve comunicado publicado por el club se informó que tras las pruebas PCR realizadas hoy lunes dos miembros del staff del primer equipo de fútbol han dado positivo por COVID-19. El club ha informado a las autoridades deportivas y sanitarias competentes. Es una mala noticia que llega en la previa de la visita del Barça a San Mames para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao en un partido pendiente pautado para este miércoles 6 de enero. En este sentido el club ha informado que tanto el enfrentamiento de este martes como la rueda de prensa de Ronald Koeman quedan aplazadas y en las próximas horas se comunicarán los nuevos horarios. Los culés apuntaron la sesión preparatoria previa inicialmente para mañana a las 11 horas. Queda pospuesta la nueva hora de entrenamiento y de rueda de prensa previa al partido. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona se comunicará a lo largo de este martes. El staff técnico tuvo contacto con los jugadores del primer equipo durante la sesión de entrenamiento y recuperación de este lunes tras la victoria del Barcelona de este domingo ante el Huesca en el Alcoraz por lo que todos tendrán que someterse a nuevas pruebas de coronavirus durante la mañana de este martes. En el comunicado el cuadro azulgrana no reveló los nombres de las personas contagiadas pero sí escribió que toda la plantilla así como el resto del staff volverán a hacerse pruebas PCR para cumplir el protocolo de la liga y conocer si estarán definitivamente disponibles para el enfrentamiento de este miércoles ante el Athletic. Por tanto chicos, así está la situación. Malas noticias para el Barcelona. Vamos a ver si no corre peligro el partido contra el Athletic. Vamos a hablar ahora chicos del guiño de Florian Birch al FC Barcelona, autor de un más que interesante arranque de curso acumula 5 goles y 6 asistencias en 19 partidos oficiales el jovencísimo centrocampista Florian Birch de 17 años acaba de reconocer en Sportsbuild que su gran sueño profesional no es otro que el de recalar en el Barcelona y comentó en palabras textuales de pequeño siempre quise jugar en el Barça nada ha cambiado en eso pero todavía tengo algo de tiempo hasta entonces aseguró su actual contrato con el Bayer Leverkusen se extiende hasta el lejano junio de 2023 pero ahí queda el guiño de Florian Birch vamos ahora a hablar chicos de la renovación de Ricky Puig y es que después de varias semanas de rumores acerca de su posible salida Ricky Puig ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para renovar su actual contrato el cual finaliza el 30 de junio hasta el año 2023 frustrando así todos los planes de aquellos equipos que tenían en mente realizar una oferta para intentar hacerse gratis con el joven futbolista de esta forma el conjunto azulgrana logra retener a una de sus mayores promesas la cual estaba siendo seguida de cerca por clubes como el Milán que de cara a este mercado invernal podría seguir intentando conseguir la cesión de un Ricky Puig que de momento ya se ha asegurado su futuro a corto plazo como futbolista del Barcelona donde está llamado a ser un jugador importante en los próximos años la situación de Ricky Puig en el Barça no cambia con esta renovación toda vez que el futbolista español no cuenta en absoluto para el técnico holandés Ronald Koeman algo que también ocurrió en su momento tanto con Ernesto Valverde como con Quique Setién que no lograron frustrar los planes de un Ricky Puig que quiere triunfar como sea con la camiseta del FC Barcelona teniendo ahora hasta el año 2023 para intentarlo bien sea con el ya mencionado Koeman o con cualquier entrenador que aterrice en el Camp Nou para hacerse cargo del equipo a partir de la próxima temporada por tanto chicos con esto el Barcelona evita que al final de temporada se pueda ir totalmente gratis y así a la vez poder cederlo hasta final de temporada vamos a hablar ahora del futuro de Antoine Griezmann y es que el francés no atraviesa su mejor momento fue suplente ante la sociedad deportiva Huesca apenas dispuso de 9 minutos para intentar demostrarle a su entrenador que se equivoca dejándole en el banquillo no tuvo tiempo para hacer algo y eso acabó frustrando al galo que no termina de carburar esta temporada apenas suma 5 goles en 20 partidos y lo peor es que no marca desde el 2 de diciembre del año pasado el Ferenbaros fue su última víctima y desde entonces no ha sido capaz de hacer daño a los porteros rivales Koeman sabe que no está bien y está tratando de cuidarlo al máximo a pesar de las críticas recibidas por ciertos sectores de la afición Griezmann no está en venta tal y como el diario Sport recalca en la portada de este martes la citada fuente asegura que el Barça está convencido de que el principito va a ser capaz de darle la vuelta a la tortilla y así estar fino de cara al tramo final de esta temporada este miércoles el día de Reyes puede convertirse en el día de la reacción de Antoine el francés espera despertar del letargo para recuperar el sitio que le corresponde por tanto vamos a esperar a ver si es titular o no mañana contra el Atleti vamos para finalizar chicos hablar de Leo Messi y es que una de las piezas clave del Barça es sin duda el argentino todo pasa por las botas del Rosarino por eso es uno de los fijos en el once culé Messi no faltó a la cita en el último compromiso liguero jugó ante el Huesca y no fue un partido más el argentino celebró su partido número 750 con el Barça el choque número 500 en liga palabras mayores y comentó al diario Sport Leo Messi en palabras textuales es un orgullo haber llegado este número de partidos con la camiseta del Barça por delante de todas maneras aún tiene retos el argentino solo Xavi supera ahora mismo a Messi en partidos en liga el ahora técnico del Alsat disputó 505 choques en su carrera como azulgrana en el torneo de la regularidad si Messi es titular en los próximos partidos el 10 adelantaría a Xavi en menos de un mes ese será el próximo reto de Messi y es que aquí podemos ver la imagen de Leo Messi con la camiseta con el número 750 para el diario Sport un Messi totalmente implicado con el FC Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!